Tú eres Rey, eres Rey, eres Señor Quiero la cruz, nuestra mente, en la pez y el cielo de Dios Que levantarte con poder, tú eres Rey, eres Señor Te veo la luz, tu eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey Tu amor por mí, es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí No hay Dios tan grande que se compare a ti Que se compare a ti No hay Dios tan grande A quien yo pueda servir A quien yo pueda servir A ver, sobra el derecho, listos One, two Tu amor por mí Que se compare a ti Tu amor por mí No hay Dios tan grande Tu amor por mí A quien yo pueda servir Ok, ahora los desmedios, listos One, two Tu amor por mí No hay Dios tan grande Que se compare a ti No hay Dios tan grande No hay Dios tan grande Tu amor por mí No hay Dios tan grande A quien yo pueda servir A quien yo pueda servir A los desmedios, listos Que se compare a ti No hay Dios tan grande 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 No hay Dios tan grande